Yo sí le quiero reconocer a Jocelyn que es cierto lo que aquí nos ha dicho. Este año fue a la universidad y se graduó. Hizo una gran campaña. Tuvo la oportunidad de crecer sus amistades, de engarzar nuevas relaciones políticas, de aprender el mundo real. Dices que tu papá te dejó marcada. Claro, pues te dio la vida. Ahora, estoy seguro que te ha dejado más marcada la campaña de este año. Que tu carácter ahora es diferente y como dices es mejor. Quiero felicitarte, Jocelyn, estamos muy orgullosos de lo que has hecho. Charo y yo estamos muy orgullosos. Queremos ratificarte en forma personal nuestra amistad, nuestro respeto. Yo sé que no es así como muy correcto que el gobernador vaya a decir estas cosas, pero tampoco es muy correcto que la mala fe de algunas otras personas digan cosas. Jocelyn no está embarazada. Y Jocelyn cuenta con el respeto de mi familia. Nosotros vemos a Jocelyn como nuestra hija. Así la vemos Charo y yo. Charo quiere muchísimo a Jocelyn. Que Charo le dé una cachetada a Jocelyn. No, le va a dar unas nalgadas el día que la vea que se porte mal. Porque Jocelyn es como una hija para nosotros. Así que yo le quiero decir a Jocelyn que cuando haya que alzar la voz, alcémosla. Hay que cuidar las formas en la política, es cierto. Hay que cuidar las formas. Pero la gente perversa no las cuida. Quien no tiene valores, quien no tiene principios, así viven. Un argumento para dedicarse a la política no es que su marido le ponga los cuernos a alguien. No es un buen argumento para dedicarse a la política. Yo mejor lo digo aquí, no corro rumores. Espero que con esto quede claro. Aunque sé que para la gente perversa, nada le es suficiente. Por tanto, sigamos nuestro camino. Ney González adelantó que en el marco de su gira de aniversario, el próximo 19 de septiembre realizará cambios en su equipo de trabajo. El 19 voy a hacer nombramientos en el gabinete del gobernador para llegar a la tercera parte de mi administración. Que aceptes la invitación para ser la titular del Instituto de la Juventud de Nayarit. Y que formemos esa juventud con carácter que Nayarit necesita. Esa juventud que sabe, que puede, que a veces no sabe cómo, y necesita alguien que los guíe. Esa juventud nayarita que necesita ese carácter para decir no cuando algo no les conviene. Que me ayudes a formar esta generación de jóvenes nayaritas que están preparándose en su bachillerato, que están preparándose en la universidad. Otros que ya terminaron y están buscando cómo colocarse en algún empleo. Cómo tener una actividad productiva, su propia empresa. Cómo despertar y atender las vocaciones de la cultura, del arte, del deporte. Todo lo que hay que hacer por la juventud. Si aceptas, nos vemos el 19 de septiembre, el día que cumplo cuatro años como gobernador. Por ser un agente con una trayectoria limpia, de la cual soy testigo. Por ser un agente que se ha formado. La forma más difícil de formarse, que es en una derrota electoral, como la que tuvo don Emilio en el año de 1961. No se nos olvide. Don Emilio no llegó invicto. Probó el sabor de la derrota. Y eso forma a la gente. Quienes conocieron a don Emilio saben que nunca volvió a ser el mismo antes y después de haber perdido la campaña de diputado federal. Finalmente, el gobernador se dirigió a los familiares de Marco Antonio Fernández. En nombre, ahora sí, del pueblo y el gobierno de Nayarit, quiero saludar con emoción. Emoción que lleva a la acción, a la familia de Marco Antonio Fernández Rodríguez y a su organización política, a sus amigos y correligionarios, acercarles nuestro sentimiento, compartir con ustedes el dolor por el amigo o el familiar perdido, pero también el honor de haber sido su amigo o su familiar.